¡Hey! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Parece que Tigres no está contento con el equipazo que ya tienen. Se dice que ahora están buscando al actual campeón olímpico, Gabriel Barbosa. Según ESPN, Tigres estaría ofreciendo por el jugador del Santos de Brasil, aunque también se comenta que el Barcelona lo está buscando y ese podría ser un problema para el equipo del Norte. Se dice que el Santos tiene una oferta por Gabriel por 27 millones de euros. Gabriel se desempeña de extremo, delantero o media punta. Mide 1'78 y tiene 19 años. Ha jugado la Copa Mundial Sub-17 del 2013, el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2015 y los Juegos Olímpicos en donde ganaron la medalla de oro en el 2016. A sus 19 años ha disputado 152 partidos y ha anotado 56 goles. Saludos para algunos suscriptores que comentaron en el último video. Saludos para Ghost, para El Craquiño, para Alan Adrián, para Alonso0911 y para Gloria de Los Ángeles Barra Castizo.